¿Por qué no? ¿Por qué Last of Us es un éxito? The Last of Us, la acabo de ver, la acabo de ver en el capítulo 1 de la serie 1, temporada 1. Y bueno, quiero decirles que para empezar, no me gustan los zombies, no me gustan las series de los zombies, no me gustan las películas de los zombies, pero tengo que admitir que es increíble el esfuerzo que hacen los creadores para tomar una temática que no tiene sentido y es, no sé, es subjetivo por supuesto, pero es gore, es agradable, no lo sé, no debería funcionar, pero hacen tanto esfuerzo para que funcione y que funcione bien que lo logran. Yo no me quiero imaginar esa gente si le pusiera el mismo empeño en esas películas de zombies, en el guión, en los efectos especiales, en el drama que tienen, en otras películas de ciencia ficción o fantasía, lo que podrían llegar a conquistar. Pero bueno, dicho esto, y esto es importante porque, hombre, si hay alguien que no le gustan las películas de zombies, es a mí, y yo digo que no solamente que me ha gustado mucho, sino que la recomiendo. Pero esto, además, no quiero decir que esto ha cambiado mi gusto, yo sigo, a mí me siguen sin gustar las películas de zombies, y de hecho nunca las veo porque está el cartel o porque me gusta el tráiler o el poster o lo que sea, o el actor, las veo solamente cuando son exitosas y la gente dice, wow, eso es un éxito, y está generando destrozos en la taquilla. Entonces la veo, la veo, me asombra, me gusta, la recomiendo, pero después vuelvo a mi lugar inicial de, pero no me gustan las películas de zombies. Y sin embargo, cada vez que las veo, digo, oye, están muy bien, están muy... Yo me he emocionado, si me han caído las lágrimas, ¿qué pasa? O sea, hay películas dramáticas que no han conseguido lo que ha conseguido una película de zombies. Bueno, por supuesto que no he llorado en las tofas porque no hay ningún motivo para emocionarse en ese punto, aunque me equivoco, hay gente que puede llorar. Sí me ha tocado emocionalmente, pero no, 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 no he llegado a... Las lágrimas no han corrido por mis mejillas, por mis hermosas y sonrojadas mejillas. Bueno, a ver, ¿por qué es exitosa? Empecemos por lo básico, que para el resto del mundo no es lo básico, sino que básicamente es lo imposible. Pero para Hollywood es lo básico, que es una buena producción, una buena superproducción. Es una hora, 20 minutos de superproducción. Tenemos de todo, de todo. Explosiones, aviones, jets, toneladas de extras. Básicamente es un capítulo de una serie, pero es una superproducción, ¿vale? Que muchas películas no las tiene. Entonces, bueno, no sé si han hecho una apuesta ahí fuerte o qué HBO, pero... Pero bueno, creo que ha sido una apuesta y les ha ido muy bien. Después tenemos todo, digamos, la serie se apoya sobre la figura estelar de Pedro Pascal. Es un actor que curiosamente es muy conocido, pero yo siento que no ha dado lo suficiente como para que tenga semejante reconocimiento. Empezando desde la época de Game of Thrones, que se muere tempranamente y aún así la gente dice, wow, Pedro Pascal, Pedro Pascal... Y él, digamos, se consagró con un personaje menor en Game of Thrones, habiendo hecho muy poco trabajo. Creo que puede ser por la forma en que murió, que fue muy gracioso. La montaña le plaza en la cabeza. Pero después he visto otras películas, me gusta, es un actor consistente, pero son de esos actores que creo que a veces la fama están sobrevaluados. No he visto nada genial de Pedro Pascal. Me gusta como tú, pero no. Siento que la fama que tiene y prestigio, pues está un poco sobrevalorado. Pero bueno, eso es una visión subjetiva mía. Ustedes podréis comentar vuestra opinión. Ahora, sí, toda la serie es sobre Pedro Pascal. Lo que también dice que no es una megaproducción. Sí, es una buena producción, pero no es una superproducción. No es Game of Thrones. Ni por putas. Bueno, las actuaciones están muy bien. Incluso los personajes secundarios, lo que sea. Está bien lograda. El casting está muy acertado. El guión es coherente, es sólido. Hay muchos detalles que le dan realismo al mundo este. Y lo más interesante es que es una serie que no se pierde en los climas y en el vamos a construir el universo y no sé qué. Y tienes que soportar 80 capítulos para que construya el universo. No, esto empieza, ya todos conocemos cómo son los zombies, saben que tenemos poca paciencia y pum, ya al minuto ya tenemos acción, pam, pam, pam. Y es una situación de acción una a través de la otra. Son una hora veinte minutos increíblemente bien sostenidos. Así que otro motivo por lo cual recomendar The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Después. ¿Por qué también esta serie es exitosa? Hay que empezar por que es interesante porque cada serie y película les dan una explicación distinta o encaran el asunto de los zombies desde un lugar distinto. Y en este caso es que esto de ser zombie es por culpa de un hongo, ¿vale? Y que los hongos son más peligrosos que los virus o las bacterias porque hay algunos hongos que son, que infectan el cerebro y que no te matan. El hongo sabe que si te mata, él también muere. Entonces el interés del hongo es mantenerte vivo, pero que hagas lo que el hongo quiere, ¿sí? O sea, el hongo se preocupa por tu supervivencia, pero te va a obligar, te va a dopar, te va a drogar para que tú hagas lo que él dice. Entonces, bueno, en este caso lo que hace es, bueno, te transforma y te convierte y vas a comer a otras personas para seguir sobreviviendo. Entonces tienes esta amenaza del hongo que te puede infectar. Y a su vez, bueno, es interesante que, digamos, los efectos de estar infectado por un hongo zombie son muy interesantes porque son muy complejos. Uno es que tienes poco tiempo para ser consciente porque el hongo va a tomar control de tu conciencia. Pero a su vez, no es solamente que eres un zombie, sino que también te conviertes en una amenaza, pero contra tu entorno y tus seres queridos. Y tus seres queridos tienen que tomar la dolorosa decisión de matarte o no. Entonces, es realmente muy dramático. O sea, si nosotros hemos, por ejemplo, vivido la era del COVID y era dramático, decir, bueno, te tienes que aislar. Sí, para no contagiar tus seres queridos, te tienes que morir solo, ¿vale? Que es una historia dramática. Bueno, pues creo que esto del hongo zombie es ese escenario, pero llevado al extremo. ¿Cuál es el peor escenario que podríamos tener? Pues este. El zombie creo que es como un COVID, un ébola, un motaba con esteroides. Y creo que por eso es una temática muy exitosa. Después, otro punto de tensión que tiene, digamos, esta serie es el hecho de que el estado que debe protegerte es al mismo tiempo el que te mata. Sí, porque si te encuentra y tienes alguna herida, pues básicamente estás muerto, te van a liquidar. No van a perder mucho tiempo en analizarte o lo que sea. Ante la duda, adiós. Entonces tenemos ahí también otro punto de tensión muy fuerte y es que te encuentra el estado y te liquida. O sea, si no te liquida el hongo, te liquida el estado. La serie tiene elementos muy post-apocalípticos de muchas películas. Pero también tiene muchas cosas de climas de alien. Porque este hongo tiene una forma, digamos, de un capullo. El hongo es como de alien. Cuando presentan al hongo, tiene estos escenarios que me han hecho recordar mucho a alien. Como te metía el alien en un capullo y no sé qué y te ibas transformando y tal. No hay ningún capullo dentro de la serie. Pero hay algo para ti. Una telaraña de hongos. Una cosa extraña, fea, muy desagradable. Y bueno, después también tenemos la lucha del estado contra la rebelión. De la misma forma que en Star Wars, que tenemos el imperio contra los rebeldes. También es un punto interesante de tensión. Es como una subtrama. Y finalmente tenemos a Pedro Pascal, que tiene que proteger a una niña. Y eso tiene no solamente, digamos, el elemento de tengo que cuidar a esta especie de rehén. Pero que a su vez es importante para nosotros. Porque aparentemente ella tiene la cura de cómo sobrevivir al hongo. Cómo contagiarse y no morir en el intento. Y a su vez seguramente en el futuro se van a encariñar. Porque, bueno, ocurre una tragedia al principio que involucra a Pascal. Y pues nada, él seguramente se va a encariñar con la niña. Entonces, bueno, ahí tenemos también. Y la niña, lógicamente, es como el talón de Aquiles. Entonces, es su parte más vulnerable de él, que es una especie de... Creo que esta serie promete muchísimo. Hay que ver si se sostiene a lo largo de los capítulos. Que no solamente es difícil hacer una buena serie, sino que también hay que sostenerla. Como en el caso de Game of Thrones, hasta la temporada número... No puedo ser a cinco. Y, bueno, véanla porque es genial.